53 de la mañana, seguimos aquí en Desayunos Informales, decidimos con todo gusto a la autora Viviana Rivero, creadora de aquí que tenemos el libro sobre la mesa, Los Soles de Santiago. Gracias por estar con nosotros, Viviana. Un gusto, un gusto que, bueno, ya me siento parte de la casa porque últimamente vengo seguida, así que... ¿Qué se siente cada vez que, bueno, lanzás un libro nuevo? Ya es el número 14, en pocos años además, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre hay mucha expectativa, ¿no? Uno es algo lindo, también al ser una autora que acompaña hace mucho al lector con muchos libros, siempre está eso de no querer repetirse, está la expectativa de cómo va a recibir la otra persona. Y en este caso, Los Soles de Santiago tiene que ver con Los Soles de Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, ¿no? ¿Lo llegaste a hacer? Sí, sí, sí. Lo hice el año pasado con mi hija mayor, que no estaba, estaba en Australia ella, viviendo, hacía ya dos años, y hacía mucho que no la veía, y le dije, yo iba por los libros a España, y le digo, venite, y la convencí. Hicimos el camino de Santiago juntas. Duro, ¿no? Duro, pero es una experiencia fuerte, muy linda, ¿no? Porque yo digo que queda todo lo urgente, queda en tu casa, queda en el trabajo, y solamente estás ahí con lo importante. Claro. Porque no hay mucha señal, y aunque haya señal, vos sabes que no podés arreglar nada a la distancia, y la gente que sabe que estás haciendo el camino también no te pide nada, estás lejos, en el medio de la naturaleza. Así que fueron 15 días en donde cada día se pasan 12 horas al sol. Claro. Porque para el único momento que vas a bajo techo es para dormir, te vas a una duchita y a dormir. Entonces, me gusta decir que después de esa experiencia no podés quedar igual, porque no sé si saben que cuando se pone una gota de sangre bajo el microscopio de nosotros y estamos estresados, el dibujo que hace es un dibujo no armónico, feo, no tiene forma de nada. Y una gota de sangre mirada bajo el microscopio del ADN, cuando estás en un buen momento, es armonioso. La cadena del ADN tiene una cadenita linda, similar a las mandalas, el dibujo. Entonces, yo digo, la naturaleza... ¿Pusiste la gota de sangre que pueda ser el camino de Santiago? No. No. Pero te lo imaginas. No, 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 pero es que yo digo, tiene que ser así, porque el ADN de toda la naturaleza siempre está ordenado. Entonces, vos te metés ahí y es casi inevitable. Es lo que nos pasa cuando uno va a pasar el día a un bosque o a la playa y decís, viene como nuevo. Y no es que por casualidad, o sea, eso tiene todo un ADN ordenado y vos te metés y se acomoda. Entonces, yo creo que eso es algo que pasa en el camino de Santiago, porque estás tanto tiempo en la naturaleza. Y fue una experiencia fuerte para mí, ¿no? Porque te dedicas a pensar qué es lo importante en tu vida, si te gusta, o esto está de más, o por qué me habré metido en esto. Todas esas cosas. Y dije, voy a escribir un libro que tenga que ver con esto. Qué lindo. ¿Cómo nace este libro donde, dice, dos mujeres se entrelazan en épocas tan diferentes? No estamos hablando de 31 a.C. y en el 2055. ¿Cómo se relaciona, cómo se entrelaza? Bueno, quería hacer un guiño al lector, porque son dos historias que transcurren en épocas muy diferentes, como dijiste, una en el Imperio Romano, cuando Roma invade España, que no se llamaba España, ellos le decían la Hispania, y encuentran una mina de oro que fue la mina de oro más grande que existió hasta este momento en el mundo. Se llaman las Médulas, ahí se puede visitarla actualmente. Y bueno, todas las series de relaciones que se empiezan a dar entre los romanos y los que vivían ahí, que eran los Astures, de Asturia, Asturia, Galicia, esa es la zona. Se empiezan a dar relaciones laborales, los Astures eran muy elementales, se dedicaban al trueque, a las huertas, y llegan estos romanos tan sofisticados y se empiezan a dar relaciones de toda clase, de amistad, laborales, románticas, y entonces en esta historia tengo una mujer de 18 años a la que le han robado el hijo, que va a hacer el recorrido, el mismo recorrido, el camino que actualmente se llama Camino de Santiago, que M, que es la pelirroja de la tapa, en el 2055. Ambas van a hacer el mismo camino por el verde, por eso es en dos épocas distintas, pero en el mismo lugar físico. Eso trata el libro, y bueno, cada una tiene su historia, pero ambas se van a conectar. El lector lo va a descubrir en Saida, que es en dónde se conectan, y M, que es la pelirroja de la tapa, va a descubrir en un momento del libro qué la une a ese lugar, a las médulas, qué tiene su vida que la une a eso. Y tiene que ver con la palabra los soles de Santiago, que en realidad no son los soles de las puestas de sol, sino que se refiere a unos soles de oro, que es un objeto, que es un sol especial con los rayos bondeados, que, bueno, el lector va a ir descubriendo qué, no le vamos a decir mucho. Laura, tus libros siempre tienen mucha investigación histórica. ¿Cuánto tiempo te lleva desde que tenés la idea hasta que el libro por fin ve la luz? Y lleva bastante tiempo, ¿no? Tiene sus varios meses. En este caso, tanto la parte histórica, que es lo que conté de Roma, como la parte futurista, porque la historia moderna transcurre en el 2055, también tuvo una buena investigación. Solo que esa investigación yo ya venía haciéndola por gusto. O sea, era un tema que me interesaba. Yo hace varios años que vengo investigando a ver hacia dónde vamos. Creo que también porque me gusta la historia, porque siempre descubro que la historia se conecta tanto con el presente, que por eso me gusta ver también lo del futuro. Y siempre me gusta comentar en casa, viene esto, ¿no? O el chip. Y me decía mi marido un día, ¿y por qué no escribís de eso? Y dije, ¿por qué no? Entonces uní lo que yo venía investigando sobre el futuro con lo de Roma. Me gustó ese, lo que sé, lo que ya está entre nosotros. O sea, tal vez el que lo lee dice, uy, esto se dará, no se dará. Ahí sí, el que viene investigando como investigo yo, sí. Ahora, desde el secreto bien guardado, ¿no? Allá en el 2010 fue. Sí, el que tiene la serie en Netflix. Ahí está, serie en Netflix, 2010. Los soles de Santiago. ¿Sentís también que ha habido un cambio tuyo a la hora de escribir las novelas? ¿Ha visto una transformación en vos, más allá de que sean tópicos y novelas muy distintas una con la otra? Bueno, ya hay algo que tienen de características que a veces me han preguntado a mí, ¿cómo está de moda el feminismo? ¿Vos escribís? Y yo dije, no, porque yo ya en el 2010 mis novelas eran de personajes de mujeres muy fuertes. Casi serían feministas, parecía, ¿no? Porque a mí me gusta tomar la pionera, la que hizo algo por primera vez. O sea, cuando, como escritora de novela histórica, es muy tentador mirar hacia atrás y querer extraer a la pionera, la que operó por primera vez en un quirófano, la que dictó una sentencia, ¿no? La que enseñó en las aulas por primera vez. Entonces, eso es, digamos, lo que tienen en común los libros, que tal vez ahora parece como actual, de decir, busca esto, pero yo vengo con eso desde el 2010. Así que creo que, y la diferencia sería que no me he repetido, a pesar de que son 14 libros, son muy, muy distintos. Y siempre me dicen, ¿qué distinto? ¿Cuántas historias diferentes, no? Revolución cubana, no sé, la guerra de Siria, Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Así que ha tenido cada uno lo suyo. Y de todas esas mujeres que son protagonistas en todos tus libros, ¿qué es lo que más tienen en común? ¿Se puede decir? Bueno, yo creo que es eso, el ser pionera, porque tal vez había 100 mujeres, de las cuales 99 hacían lo mismo, y hay una que se anima a hacer algo distinto. A veces es algo que ni siquiera todavía lo han hecho los hombres, como pasa a veces con una investigadora científica, ¿no? Entonces, esa es la que nos gusta. Hace un tiempo atrás me buscan de una editorial del mundo musulmán. Y yo dije, es que, no sé, mis libros, no sé si les va a interesar. Y me decían, sí, porque ellas buscan referentes, buscan leer sobre mujeres que se animan a hacer cosas. Ellas están como tal vez nosotros hace cientos de años atrás. Claro. Entonces, eso es lo que tienen en común, digamos que fueron pioneras, las que deseaban e hicieron algo que todavía no se había hecho. ¿Y ya está rondando la próxima aventura? No, no tanto. Tomás un break. Se acaba de terminar. Este es recién salido del horno. Y ahora viene todo el recorrido. Ahora voy para España. Así que tengo un par de meses que no voy a poder escribir, sino que es promocionarlo. Yo digo que la vida del escritor es bien introspectivo, porque hay un tiempo que estás encerrado y no salís para nada. Y después viene la parte extrovertida, que es cuando uno sale a contar de su libro. Venís con un promedio de casi dos libros. Uno, uno. Uno cada dos años, ¿no? No, uno por año. ¿Uno por año? Ah, sí, tenés razón. Claro. 2010 el primero. Sí. Dos mil catorce. Sí. Bueno, está bien, no está mal, ¿eh? Uno por año. ¿Qué? ¿Qué está mal? No está mal. Maravilloso que no está mal. No es fácil, no es fácil. Y más ahora que me lleva mucho a la promoción. Claro. Claro, mucho tiempo. Más ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo decir de este libro, de los Soles de Santiago, qué le espera al lector? Primero, si alguna vez han tenido ganas de hacer el Camino de Santiago, es un excelente... Yo tengo que ir pendiente. Es un excelente guía, porque hasta le adjunté un mapa con todos los pueblos que hay que hacer, de dónde hay que salir. ¿Cuántas horas metés? No, porque hay diferentes formas, ¿no? Sí, hay un mínimo de camino de Santiago, que es de un pueblo que se llama Ocebreiro. Menos de eso no se considera camino. Y después vos lo podés poner para adelante, para salir adelante, lo que quieras. Yo quería salir de Ocebreiro, pero mi hija dijo, no, lo vamos a hacer más largo. ¿Y cuánto fue? Y estuvimos 15 días, hacíamos 24 kilómetros por día, a veces 20, a veces 16, los menos que hemos hecho. Llegaste con los sellitos, además. Todos los sellitos, sí, vas poniendo. ¿Y los pesitos cómo quedaron? Ay, terrible, terrible, terrible. Porque una cosa es caminar derecho, pero otra cosa es la bajada. A veces estás... Que van a un calzado especial, las medias también especiales. Sí, 17 kilómetros en bajada es tus uñas pegando contra la zapatilla adelante. Entonces, eso fue terrible. Ahí tuvimos que quedarnos dos noches en el mismo lugar para recuperarnos, porque hasta... A mí me había subido hasta la fiebre, porque las uñas se aflojan. Entonces, perdés las uñas. Claro. Bueno, así que este libro tiene una guía, tiene... Si querés saber cómo es el futuro, qué nos espera, y bueno, esto es un poco lo que yo vengo investigando desde hace años. Y más allá de eso, tiene una historia de amor, tiene un thriller, porque esta chica es M, la de la tapa, es alguien que en el futuro, cuando ya nuestro celular no esté en una máquina afuera, sino que lo metan adentro de un granito de arroz a todos nuestros datos, y para no perderlo, y nos aseguren que no nos va a pasar nada a nuestro cuerpo, y te lo pones bajo la piel, ¿no? O sea, es muy tentadora la idea. Entonces, M está un poquito cansada, porque se da cuenta que las búsquedas, en lo que en ese momento es Google, se hace de manera mental, ya no necesitas teclear. Entonces, pensás, le pedís la información, y entonces ella empieza a notar que no distingue entre sus pensamientos y los de Google. Y eso, sumado a algunas crisis de soledad que ella tiene, la lleva a quitárselo, y cuando se lo quita, se pone en contacto con ella un grupo de gente que están en contra de la máxima tecnología y del sistema de vida del 2055, que son 12 familias a nivel mundial de las más adineradas que mandan aún a los presidentes de las naciones. O sea, tienen el dominio de todo. Y le proponen a ella hacer un acto de sabotaje. Entonces, para eso, ella tiene que hacer el Camino de Santiago y llegar a hacer el acto en Santiago de Compostela. Por el camino va a conocer un hombre que cuando ya hablen y ya tengan suficiente intimidad, van a descubrir que están en los bandos opuestos y que cada uno está en bandos opuestos por ideales. Así que por eso digo que también tiene una historia de amor. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? Y no falta nada. No falta nada. Como para decirle, pues, Sabina, qué razón tenías, ¿eh? Pero sí, si además viene investigando todo el proceso del avance de la tecnología. Me hizo la nota una periodista de Clarín y me decía ella, no, no, me impactó tanto el libro. Dice, que le leo a mis hijos, tenía hijos adolescentes, y lo digo porque me puede escuchar ella, así que es verdad esto. Me dijo, yo le leo partes a ellos porque dice, son ellos los que van a tener que tomar las decisiones que pase y quiero que estén conscientes. Entonces, el libro busca un poco eso, sacarte de esa comodidad y ver hacia dónde vamos. Claro. Esto es. Y también tiene como una mirada esperanzadora porque da la salida. Bueno, pero si no nos gusta, esta es la salida. Hay que ver si la queremos tomar. Viviana, lo podemos encontrar en todas las librerías. Hoy en día ya está. Están en todas las librerías. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos un móvil musical. Tenemos al gran Jorge Nacer con nosotros. Estamos contigo, Nadia.